Segundo de Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice no importa cuántas promesas haya hecho Dios, Cristo siempre ha sido el sí de todas ellas. Bendecido martes, damos gracias a nuestro amado Padre por este nuevo día. Gracias a usted que se conecta nuevamente a los que se unen a través del audio. Dios les bendiga a los que se unen a través de las plataformas sociales, Facebook, YouTube, Instagram. Dios les bendiga y por favor déjenos saber sus comentarios. Si está recibiendo esta palabra, escríbanos un amén recibido. Lo creo. La manera que usted quiera dejarnos saber que está llegando a usted esta palabra. Le hago esta pregunta. ¿Alguna vez ha reclamado una promesa de Dios? Recuérdelo. Ha estado en oración y dice reclamo esta promesa. A veces podemos llegar a un pasaje de las escrituras que sabemos que es cierto, pero tenemos dificultad en creer que puede aplicarse realmente a nosotros en un sentido práctico. En esencia, esto se debe a no comprender por completo lo que el Padre está haciendo en nosotros y esto es conformarnos a la semejanza de Cristo. Por eso es importante darnos cuenta de que aunque Dios es nuestro amoroso proveedor y desea, solamente lo mejor para nosotros no se presta para hacer las cosas a nuestra manera o para satisfacer todos nuestros caprichos. Más bien su deseo es enseñarnos a actuar y responder como Él lo haría. Por tanto, cuando pensemos en las promesas de Dios, debemos tener siempre en mente que se nos ha dado para el cumplimiento de su propósito definitivos. Es decir, por ejemplo, desarrollar nuestro carácter, llevar a cabo sus planes y fortalecernos para hacer luz en el mundo. Por eso en Salmos capítulo 37, versículo 4, ahora dirá, ahora entiendo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de su corazón. Cuando Cristo es nuestro objetivo y gozo, Él moldea activamente nuestras vidas y ordena lo que es importante para nosotros. Y cuando ese es el caso, podemos saber con certeza que sus promesas se cumplirán. Pruébelo y verá la manifestación de las promesas de Dios en su vida. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te doy gracias por tu palabra. Poderoso Dios, amado Padre, te doy gracias por tus hijos que se conectan día a día, bendito Dios, a este tiempo devocional. Padre, cada uno de ellos tienen peticiones diferentes, Señor, en sus corazones. Cada uno de ellos tienen tiempo esperando, Señor, la respuesta a algunas oraciones, Padre. Tienen tiempo esperando, Señor, la respuesta a situaciones, la manifestación de tu favor y tu gracia, bendito Dios. Oro, Padre, para que ellos puedan alinearse, Señor, a tu propósito, a tu voluntad. Que tu carácter, el carácter de Cristo se vaya moldeando, Señor, y que ellos puedan ir conectando con lo que tú quieres hacer a través de ellos para que puedan ver, poderoso Dios, la respuesta que ellos necesitan. Lo que ellos están anhelando y esperando, bendito Dios. Oro y creo, Señor, que a partir de hoy ellos comienzan a ver, Señor, sus ojos espirituales, sus ojos del entendimiento son abiertos. Y ellos comienzan a ver, Padre, el propósito eterno manifiesto en ellos y comienzan a experimentar la respuesta que ellos necesitan, que su familia necesitan, que sus hijos necesitan, Padre. Comienzan a experimentar sanidad, restauración física, bendito Dios, salud divina, Padre, en sus cuerpos. No hay dolencia, que bendito Dios, que permanezca. Que tu Espíritu Santo, Señor, no pueda echar fuera, Padre, por el poder de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En el nombre poderoso de tu Hijo, Jesús, yo te doy las gracias. Amén y Amén. Bendiciones.